¡Hola mis niños y mis niñas! ¿Cómo están? Espero que este día domingo pasen a dar a mi familia un lindo y merecido día. Disfruten su día, que lo pasen genial. ¡Los quiero! Así es chicos, como dice Mildora, hoy domingo 16 de agosto celebramos el Día del Niño. Por lo tanto ella y yo le estamos haciendo este lindo videíto para que ustedes lo pasen genial en casa con Papito, con mamita y sus hermanitos. Pásenlo lindo y lleno de bendiciones chicos del Aula Fucsia. Nosotros somos muy felices recorriendo el mundo, viendo cosas lindas, conociendo gente diferente. Pero lo que más me gusta, es conocer a los niños, que en todas partes son muy traviesos, pero muy simpáticos. Muy traviesos, pero muy simpáticos. Por eso les hicimos juntos esta canción, que ahora les cantamos de todo corazón. Todos los niños del mundo son, son nuestros amigos, que lindo que sería, estar todos juntos, cantando y bailando. Todos los niños del mundo son, son nuestros amigos, nosotros los queremos a todos por igual. No importa los países, a todos por igual, no importa los colores, a todos por igual, no importa los idiomas, a todos por igual, lo que es más importante es quererse de verdad.